Bueno, y estamos aquí para hablar de un tema que seguramente le importa a muchísima gente que está pensando en las vacaciones y quien tiene una casilla rodante, por ejemplo, y está pensando en hacer algún viaje, a disfrutar de algún bello paisaje, va a tener que tener en cuenta las nuevas disposiciones de homologación de las patentes porque es un tema que realmente preocupa. Hay que decir que ya hubo una marcha de protesta por esta nueva disposición del Ministerio de Transporte de la Nación porque puede afectar a muchos que no van a poder circular por el territorio argentino. Bueno, miren, aquí una de las casillas que tenemos para mostrarles, uno de los modelos, y vamos a estar hablando con integrantes de la asociación de las personas que manejan estas casillas rodantes, de los rodanteros argentinos, allí está y lo digo bien, porque realmente están muy preocupados. Vamos a anticiparles que el día 18 de diciembre va a haber una protesta a nivel nacional para justamente que se revean las disposiciones que ellos consideran que son muy exigentes y es por eso que hoy se han reunido aquí algunos de ellos para dar este anticipo y empezar a repasar algunas de las temáticas y de los puntos en particular que los afectaría y seriamente, sobre todo cuando viene la temporada de poder salir a disfrutar, a viajar. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Sí, nosotros estamos convocando a la manifestación, o sea, a la movilización para el 18 de diciembre porque no estamos en contra de la homologación, sino en las grises que tiene la ley esta, que nos perjudica grandemente porque no nos va a dejar salir para las vacaciones justamente y que las vacaciones somos un pulmón, un motorcito para las regiones económicamente alimentar a las regiones, ¿cómo es? A los cantos. A los cantos. Claro, productivas, por lo que decíamos justamente, vos me ponías un ejemplo, la gente que va a Carlos Paz, por ejemplo, va a un hotel, pero ¿quién va a un lugar muy pequeño, con pocos habitantes y que realmente ustedes les dan vida con el consumo que realizan? Son ustedes, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, todo esto surgió que en el año 2019 ponen en vigencia la ley y por la pandemia se hace una prórroga y de vuelta, en noviembre, la vuelven a poner, digamos. ¿Cuáles son los grises que tiene esta ley? Por ejemplo, en la O1, que es de 750 kilos para abajo, es el ancho de las casillas o trailer que no puede superar al tractor, o sea, el vehículo tractor. La mayoría de las casillas, si ustedes la ven, tienen dos metros porque es el lugar de la cama. La cama va atravesada, que son 1,90, entonces por eso siempre es más ancho que el tractor. Así que las casillas van a ser imposibles monologarlas, salvo los trailers que son más chicos. Y las casillas más grandes, que son de 750 para arriba, que es O2, estas casillas ya les tienen que poner frenos. Y cada freno de eso vale, hay que cambiar el eje, y sale aproximadamente 120.000 pesos cada rueda, o sea, 200.000 pesos. Y sucede con la homologación de la patente y la autorización con más de un vehículo. Claro, en los trailers, y ojo que no estamos nosotros solo metidos en esto, porque el que tiene una empresa que transporta a Tergopor y tiene un carrito o un trailer y tiene cinco camionetas, tiene que homologar las cinco camionetas para que las puedan usar las cinco camionetas. O sea, ¿por qué? Porque va pegada la chapa patente con el trailer. Van juntas. Eso también es una locura. Esto hay que recordar que ya está vigente, ¿no? Está vigente, está vigente. Lo que pasa es que ahora para la O1, que es la más chica, hay una prórroga hasta abril, hasta el primero de abril. Y la O2 no sabemos, nadie dice nada. No sabemos si van a poder salir, si nos van a incautar las casillas, si nos van a multar. Estamos en el nebuloso. Incluso el mismo particular, digamos, en el caso mío particularmente, tengo mi hija que también tiene un vehículo para tirarla, pero no lo va a poder tirar porque hay que hacer el patentamiento para esta y si quiere usarla con otra, hay que hacer otro patentamiento más para tirarla con otro vehículo. Cosas que es imposible, una cosa que no tiene sentido. Con la 101, que es la que andamos, con eso la puede tirar con cualquier otro vehículo. Lo mismo pasa en las empresas. El que tiene un carro, tiene que sacar, tiene 10 vehículos, tiene que sacar 10 transferencias a hacerle al carro para homologarlo. Realmente se los nota muy preocupados, ¿no? Porque es una situación que implica el poder decidir de salir de viaje hoy, ya, ¿no? Sí, incluso esta movilización no se hace acá en Córdoba, sino en todo el país. Se hizo una a fines de noviembre, con gran repercusión, y ahora se han agrupado montones de localidades. Río Tercero, por ejemplo, va a ser también su movilización. Córdoba Capital, La Plata, Buenos Aires, distintos sectores, Radatil, Lichubu, Neuquén, bueno, y nombrar la cantidad de provincias que se están uniendo a esto, porque nos está perjudicando seriamente por el costo que tiene esto. En cuanto a los encargados de los campings, cuentan también con el apoyo de ellos, ¿no? Me imagino. Esperemos, esperemos. Estamos armándonos para convocarlos a ellos también, a esta marcha, a los que tienen trailer, al verdulero que lleva al mercado con su carrito, o el albañil que va con su hormigonera también en su trailer, a todos, a todos. Todo hoy nos perjudica no solamente a las casillas rodantes, los trailers más que todos. Muchísimas gracias. Bueno, allí estaba entonces el anuncio oficial de esta marcha que se va a realizar a nivel nacional el 18 de diciembre. Vamos a estar seguramente con ellos, acompañándolos para que nos cuenten si han tenido alguna novedad y, por supuesto, mostrar el reclamo que están haciendo. Volvemos con ustedes.